Hola amigos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Bueno chicos, el día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes pueden corregir lo que es el inconveniente que tiene lo que es la aplicación de WhatsApp en algunos dispositivos. Pasa que en algunos dispositivos, amigos, lo que es la notificación de cuando le envían un mensaje, pues no le llega o le llega tardado en una o dos horas. Como sabemos, amigos, la aplicación, cuando ustedes le envían lo que es un mensaje, debe llegarle instantáneamente, siempre y cuando también tengan lo que es su internet de manera rápida o estable. Si el mensaje le tarda una o dos horas en llegarle o en aparecerle lo que es la notificación en WhatsApp, quiere decir que no está bien, ¿ok? Puede tener el internet más lento del mundo, pero no puede tardar tanto en llegar lo que es la notificación a su aplicación de WhatsApp. Esto puede ser por varias razones de que ustedes tengan algún ajuste desactivado. Entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, vamos a empezar en el dispositivo iOS, en este caso iPhone. Lo primero que voy a hacer es que voy a entrar a la aplicación de WhatsApp. Ahora, vamos a ubicar acá donde dice notificaciones y acá vamos a verificar que esté tal cual. Ahora bien, si bajamos en la parte de abajo, vamos a ver un botón que dice restablecer notificaciones. Si usted tiene un problema de notificaciones que no le llegan los mensajes que le envían otras personas o le llegan muy tardido, lo que tiene que hacer es lo siguiente y es que vamos a darle acá donde dice restablecer notificaciones. Ahí dice se va a restablecer la configuración de las notificaciones, incluida la configuración de notificaciones personalizadas desde tu chat, ¿ok? Entonces le damos ahí a restablecer y sería básicamente eso. En el iPhone, chicos, nosotros vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a ir también a configuración y podemos verificar lo que es la parte de notificaciones. Buscamos lo que es la parte de WhatsApp, lo que es la aplicación de WhatsApp y verifiquen que tengan lo que son las notificaciones aquí activadas. Yo lo tengo desactivado porque la utilizo así. Pero si tienen las notificaciones también desactivadas aquí, tampoco le va a funcionar. Luego de que ustedes hagan eso, amigos, lo que tienen que hacer es reiniciar o apagar y encender su dispositivo iPhone y ya eso le va a funcionar normal, ¿ok? Ahora vamos a pasar al Android. Bueno, en el Android es básicamente similar. Le vamos a dar acá donde están los tres punticos. En la parte superior derecha le damos aquí, le damos ajuste. ¿Ok? Entramos a notificaciones y acá le damos a los tres punticos. También nos damos que tengan habilitadas lo que son las notificaciones acá en la aplicación. Y le damos a los tres punticos y le damos a restablecer notificaciones. Va a pasar tal cual, igual que en el iPhone. Luego que ustedes hagan eso, vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a hacer una segunda verificación. Vamos a dejar presionado lo que es la aplicación de WhatsApp para ir a ajuste. Si no le aparece lo de ir a ajuste de manera rápida, lo pueden hacer directamente por configuración, aplicación y buscar la aplicación de WhatsApp en su dispositivo. Y aquí entran, ¿ok? Entramos a notificaciones y verificamos que estén habilitadas aquí también, ¿ok? Yo lo tengo de esta manera. Si ustedes quieren, la pueden poner habilitada. Que le entre la notificación en silencio, sin molestar. Pero yo la tengo habilitada de esa manera, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando ustedes hagan eso, lo que tienen que hacer es también reiniciar su dispositivo y ahí le van a funcionar las notificaciones correctamente lo que es su dispositivo, ¿ok? Siempre y cuando tengan la aplicación oficial de WhatsApp. Así que amigos, nos chequeamos en la próxima.